Quiero crear un trailer para Sword Art Online Hola, soy Fede y soy el creador de contenido más grande de Sword Art Online de mi habitación Hace un par de días rondando por Twitter me encontré con una publicación de una personita llamada Annie Rojas Ese nombre me sonaba de algún lugar Y tras una larga investigación me di cuenta que ella es la voz de Argo en el doblaje latino de Sword Art Online Ella compartió un comunicado en donde argumentaba que su madre había sido diagnosticada con cáncer Y para financiarse ella está vendiendo audios y saludos personalizados con la voz de algún personaje de su catálogo Y fue entonces cuando se me ocurrió una grandiosa idea Recordé en ese momento que el doblaje latino de Sword Art Online no había tenido la promoción suficiente desde hace muchísimo tiempo A tal punto que las recientes entregas ni siquiera habían tenido un trailer doblado Algo que es súper indignante Así que decidí comprarle un audio personalizado a Annie Rojas En donde intentemos recrear algún tipo de trailer para alguna entrega de SAO A lo cual me pregunté a mí mismo Bueno, ¿cuál es la siguiente entrega? Lo más cercano que tenemos hasta ahora es el nuevo videojuego de Sword Art Online Last Recollection Entonces, después de redactar todo el guión, se lo envié directamente Y ahora solo falta esperar su respuesta ¿Creen que me haga caso? ¿Creen que me pueda ayudar a hacer un trailer de SAO? Y así es como ¡Se ha dicho! ¡Se me pueden dar y en deчно Michael! ¡Suscrime! 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 Gracias.